Una de las pinturas de uña que más se está usando la tenemos disponible aquí en Price Hair Salon. Ahí la tienen. Ha llamado muchísimo la atención. Se llama efecto espejo o cromado. Y la reina del acrílico de Price Hair Salon y del área lo está aplicando. ¿Quién tiene las uñas? ¿Quién sino Lola? ¿Quién se lo hace si no es Lola? Ahí está. Gracias. 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 Gracias.